Esto es el toque de Inmer, falta de arquivo y de Figuera, tiro libre para el carabobo. Y amigos fanáticos, sigue nuestro vino tinto al gran encuentro frente a España el 29 de febrero en la ciudad de Málaga, España-Venezuela, no te lo pierdas, llama al 987-4156 o visita nuestra página web www.viajesgranplics.com ¡Desentro por ahí! ¡Ve! ¡Adentro! ¡Gol! ¡Golazo, Maltín Polar! ¡Lleno de energía, lleno de pasión! ¡Golazo, Maltín Polar para Heber Díaz! ¡Andantele otro a la cuenta! ¡Van dos en dos jornadas consecutivas! ¡Gana Carabobo 1 a 0! ¡Golazo, Maltín Pérez! Pues el asivo se me mata, ¿ah? Ajá, el se pego El centro por el costado derecho La zambullida, la palomita allí de Heber Díaz, el buen centro de Yohandri Herrera Se había corrido todo el fondo de Trujillanos hacia esa banda, defiende más el Trujillanos Es bueno, sí, el centro de Yohandri, pero lo dejan solo y esto es un pecado capital dejar solo a un atacante que vive un buen momento un gran momento dulce de cara al gol desde hace rato Eiber Díaz de cabeza como ya ocurrió en la jornada pasada frente al Real Esport, marca el primero para el Caramol José Pérez Colmenares de Maracay sexto de la gran final los Tigres de Aragua reciben la visita de los Tiburones de la Guaira aún no está la tropa de Pody Bailey de llevarse la serie final y de representar a Venezuela otra vez en una serie del Caribe tómate el tiempo de ir a Perfumes Factory y encuentra tu fragancia favorita pelota adentro ¡Gol! 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 ¡Golazo Maltín Polar! ¡Golazo Maltín Polar! ¡Lleno de energía, lleno de pasión! ¡Golazo Maltín Polar de Trujillanos! Juan Falcón al 57 Tras error en el fondo del carabobo Otra vez Carlos Salazar Que sale con dudas Muy mal el arquero Se lo come allí el arquero La mitad de este gol Es responsabilidad de Carlos Salazar Claro, mérito para Juan Falcón Que siempre Disputó esa pelota Que pese a que Incluso le tenía ganada la posición Celso González Pelea la misma, se la gana Y la salida de Carlos Salazar Estimorata con dudas Parecida aquella del primer tiempo Cuando Carabalé la tiró por encima del cuerpo